Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López-Gatell. El periodista Javier Alatorre se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de que pidiera a la audiencia de la televisora La Jusco a no obedecer las indicaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El comunicador señaló que las cifras de Gatell han sido desmentidas por algunos gobernadores en el país y para sustentarlo presentó una nota en donde el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, diera a conocer que la cifra de fallecidos por COVID-19 en el estado es de 72 y no de 31, como dijo el subsecretario. Tras los comentarios, el conductor y TV Azteca han dado mucho de qué hablar entre los internautas, pues han calificado como grave e irresponsable sus recomendaciones.